Marchena cuenta con dos líneas de autobús urbano tras ampliarse la flota con el fin de cubrir zonas más alejadas del centro que en los últimos meses han cobrado protagonismo por el traslado de determinados servicios, como por ejemplo el edificio de Sodemar o los terrenos de la feria con el mercadillo de cada jueves. Ahora, a este recorrido se suma también la parada en el cementerio de San Roque. Por su parte, la línea 1 del autobús urbano mantiene su recorrido igual que siempre con las paradas que realiza por toda la localidad. Desde que trasladamos el mercadillo desde la calle Madre de Dios a los terrenos de la feria, el autobús urbano, el más antiguo, el amarillo o el pollito como le dicen vulgarmente, pues realizó el primer día que se puso en servicio ese mercadillo de lanzadera, un servicio especial desde Madre de Dios a los terrenos de la feria para el mercadillo, pero ese autobús durante todos los días de la semana también va a tener uso y sería el uso con novedad, ya que este mes también es el mes que las personas vienen al cementerio para ver a sus difuntos, pues hemos puesto también una parada aquí en el cementerio demandada por la ciudadanía. Entonces, tenemos una línea 2 de bus funcionando de lunes a viernes en horario de mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Ese autobús tiene la salida en Madre de Dios, después hace la ruta hacia el centro, desde el centro se va a Sodemar, de Sodemar vuelve, bordeando por la urbanización de San Ginés, vuelve al centro de salud, desde el centro de salud a los terrenos de la feria, los terrenos de la feria al cementerio y del cementerio otra vez a la barriada Madre de Dios, que es la salida que tiene. Quiero recordar que el servicio de bus habitual, que es la línea 1 que tenemos, sigue con sus horarios habituales, su servicio habitual, y esta nueva línea es una línea que complementa a la primera y cualquier usuario puede escoger un autobús u otro en función de la parada que le convenga.